hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy vamos a continuar un nuevo vídeo de battletoads en el cual empezamos el acto número 2 en el acto número 1 ha habido una dos tres cuatro cinco seis siete pantallas de las cuales una dos tres y cuatro tienen objetos y nos faltan coger dos y dos cuatro pero bueno ya escogeré vamos a empezar el acto número 2 vale ya pues ambos el retorno esto es lo que nos toca aunque antes ha aparecido otra imagen que cosa más rara van cambiando las imágenes que extraño bueno a ver espera y si le doy a continuar así me quedo donde estaba vamos a darle con rush un momento cálmate eres una reina eres imperturbable ya podéis pasarme el culo traidores o la aplastaré con mi vagón de cola de miluchos apestosos marcha atrás odio los battletoads ha entendido oye reina corrígeme si mi coco pero te he oído gritar que nos consideras apestosos que no me refiero a los batintoads que son como vosotros pero en batín y apestan porque no los lavan estoy en topísimos vamos a ser famosos o topianos asquerosos acabamos de robar una nave y vamos a por vosotros los battletoads y la reina oscura os van a destrozar y por si no os lo preguntáis nuestras coordenadas exactas son 3 x 5 4 callar su majestad es si mortal hemos recibido esta transmisión hace un momento los battletoads y la reina oscura os van a destrozar esa voz acaba de decir que nos van a destrozar quien querría destrozarte tienes una figura estupenda hoy llevo nebulas de soltos sabes que es como uno de los bichos asquerosos ah los bichos asquerosos a mi parecen monos sabes se van moliendo de forma muy gruesa ah si me acordaba de eso me pregunto si estarán listos para evolucionar quizás sería divertido preparar con una cuarta dimensión si ves y por eso tu y yo somos dos gobernantes del universo holandiosos que deseáis hacer con la reina oscura y los battletoads abierta la galaxia y mátanos y no te olvides de que sigo esperando mi sandwich una tortura fantástica que puedo torturar lo siento que me sientes lo que vas a sentir son los latirazos es un juego de pala dale con el latigo señorita oye es un chiste entre tus brillas si dale tal bien uy eso suena la canción apunto dijo el paz me interrocean aflatantes que aún no hemos localizado a la reina oscura dios que clase de actualización es esa bueno en aquel sitio te si te avisaban pero yo no quiero pagarte para que me incordies para eso tengo a mi madre has encontrado a los otros a los otros esos batucatoads a esos estamos buscando los batutatoa tal vez los batamantes ¿sabatacazos? no, no sé se nos está yendo la pinza ¿el batu batentolais? eso exacto los batentolais sí, los batentolais los batentolais tengo que la vaina negativa de nuestra captura ¿qué has hecho? he reducido su estatura a unos 7 centímetros no parece mucho pero todo su vida cambiará radicalmente ahora tú trabajo antes de que te dé una piel mixta ¿sabatante parte de la piel está seca? ¿cuando parte de la piel está seca? yo te estoy en grasa hay que cuidarla con el producto de cuero eso se ha preferido si la bruja que da vueltas sean más formidables de lo que creímos no podríamos hacer esto sin ti es el miembro más importante del equipo pero no comentes con más que te lo he dicho ¿vale? ¿dónde estamos? por culio 9 venez de la línea exterior y el hogar de un tipo sacado de amigo Jeffrey ¿y es transparente? moda es un diplomático con muchos contactos que conoce la entrada secreta de la ciudad topiana pero tengo que hablar con él a solas un momento ¿qué está pasando aquí? pensaba que el líder era yo ¿estáis copiando todos a mis espaldas? en serio estoy oyendo ¿os parezco un loco? ¿os creéis que estoy loco? ¿no? wow, eres el líder vale wey en ese caso yo digo que la reina espere fuera mientras nosotros hablamos con Jeff pero si ni siquiera lo conocéis ¿por qué se me ha fiat de vosotros? ¿por qué te fias tú de nosotros? yo no me fío por eso no quiero que hables con Jeff pues mala suerte aquí me han durido esto es una estupidez una estupidez os digo declaro una cosa de esas ¿un chapo mambo? ¿shapu shambo? ¡shapu shambo! ¡shapu shambo! te hartiqué de diálogos madre mía madre mía Perdona Reina, llamadme si tenéis cualquier problema, se cree mejor que nadie, en fin, estás atentos por si vais a Jeff, soy Jeff y que puedo ayudar, soy la mira, soy el líder Necesito que investigar dónde está la entrada de la Secretaría de la Ciudad Topiana, por favor, gracias Estamos trabajando con la Reina Oscura Bueno, ella trabaja con nosotros, ¿la Reina quiere desafiar a los topianos? Por supuesto que os daré las coordenadas, sin embargo tengo que hablar con la Reina en persona y solos Pues la llamamos Perdona Reina, pues no soy de acuerdo además, tengo mucho trabajo, estoy negociando la paz entre los yugos sin guerra y para ello tengo que conseguir sus medallones de respeto, así que, a menos que me dejéis hablar con la Reina Oscura inmediatamente, no tengo más que deciros Toma No, por ahí Hola, ¿pasa algo? Digo, Jeff está bien, está perfecto Apenas es sospechoso que digáis eso, ¿puedo hablar con él? Soy Jeff Jeff, te doy otra voz distinta Es que tengo conjuntivitis Si la conjuntivitis no cambia la voz Es que tengo conjuntivitis en la boca Ah, por lo siento, venga, chao, uff, también les hemos ganado tiempo ¿Tiempo, para qué? Para ayudar al cuerpo de Jeff a conseguir sus medallones cuando se despierte y vea lo que hemos hecho, no hay que dar a otra que darnos las coordenadas a alguna abogación ¿Acaso importa si tenemos abogaciones? No, vamos a buscar esos medallones Joder ¿Sabes? He interceptado una comunicación por la radio Se ve que hay un control en el topiano por la zona Tened cuidado y no salgáis Eso sería una estupidez Una estupidez, una estupidez Ah, leches, hay una abeja en la nave Ay, ay, ay Vale, eh Habréis visto Como en los videos anteriores, vale, el audio Eh Doblado, vale A mi manera Porque no me entero de una puta mierda O sea, vale, os lo digo así O sea, vosotros ponéis el juego Y los diálogos van más rápido Pfff Es imposible verlo, tío, es imposible No da tiempo ¿Qué cojones acabo de hacer ahora? ¿Cómo he hecho eso? Vale, eh Toma, hostia, que me han pegado No da tiempo No da tiempo No duro No he dejado en moscas Vale Listo No, para ahí no puedo ir No, para ahí no puedo ir Vale No, para ahí no puedo ir Vale No se puede hacer nada con ese que está al fondo Al pájaro sí Mira, ese gladiador de madera tiene un medallón de respeto Está luchando en un sitio de por aquí ¿Cómo lo sabes? Lo pone en el cartón ¿Sabes leer? ¿Está descoña? Si yo leo un montón de liebres ¿Te lo hago? No se puede ir... ¿Qué? ¿No se puede ir? ¿Qué? 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 Cago en la puta, tío Joder En serio, hasta cuando estoy haciendo ataque fuerte Joder, vaya hostia, es que me están pegando, tío Pero como panes Madre dios Joder, tío, que me matan Madre mía Toma ya Madre mía Vaya paliza que me han pegado, tío Vale, esos de los hachas no miden para acá Joder, que hostias Me matan Me matan, tío A ver Aquí habrá algo seguro ¿Ves? Había algo ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo esto, coijones? Espera, y había también ¿No? Ya lo he disparado ¿En serio? ¿Cómo lo cojo, tío? Vale, no lo entiendo No lo entiendo, tío Hay que hacer alguna mierda en especial Joder Pues me he quedado aquí un poco dragado No sé cómo salir de aquí Pues eso No, no lo entiendo No, no lo entiendo ¡Gracias! A ver tío, mientras hago un ataque especial no deberían hacerme daño. ¿No habéis con una inmunidad por hacer un ataque especial? No sé. Vaya, no puedo continuar. Vaya. Vamos a ver. No, ahí se para. Vamos a ver. 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 Vale. Ok. Ok. Adiós. 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 Me morí. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja! Vale, eso es un puzzle, ¿verdad? ¡Suscríbete! Ok, ahora vamos a ver... Ok... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya! Ok... No tengo ni idea... No tengo ni idea... Ok... OK... Joder, que hostia me están pegando, tío. Joder, que hostia me están pegando. Joder, que hostia me están pegando. Joder, que me muero. Joder. Me muero el tío. Joder, que hostia me están pegando. 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 Joder. Joder. Joder, que hostia me están pegando. Joder, que hostia me estoy recibiendo, tío. Joder. 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, es Jeff. ¿Cómo ha llegado antes que nosotros? Hay cosas rápida que simplemente no tienen sentido. ¿Qué quieres decir? Que a lo mejor Dios no tuvo el tiempo, por supuesto, para hacerlo todo perfecto, ¿sabes? O quizá haya circunstancias externas que no sabemos. Diría que eso no son más que excusas. Dirías bien, Rush. Dirías bien. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Porque, como veis, llevamos 32 minutos de partida. 40 minutos de vídeo. Más algún corte que haré en la edición. Además, nos hemos dejado otros objetos. Pero nada, vamos a ver... ¿Cómo se llama la siguiente? Tocó mi cuenta nueva. Esto sí que es ser una hecha, ¿vale? Esa es la siguiente pantalla, ¿vale? Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartid, os ha ayudado mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.